Música Este que documento es, perdón? Es la orden judicial La orden judicial, que nos indica que, perdón? Que nos autoriza A hacer esta diligencia Desde abrir, fumigar Todo A estas casas Este es el primer domicilio Oficialmente es el primer domicilio que se abre Con esta nueva política De que todas las casas Que estén abandonadas Y que no se permita Por una u otra razón Los dueños, pues Abrirlas para batizarlas Se van a abrir de esta manera Este es el momento Este es el momento que vemos Que entra El personal de la Secretaría de Seguridad Estas son las promociones En las que se encuentran Este domicilio Aquí en la avenida Pablo Silva García En la colonia Colonia Lomas del Centenario En el municipio Villa de Álvarez Esto es una acción muy importante Que va a ayudar a coadyuvar De alguna manera En las acciones De la estrategia Contra el dengue Básicamente Y bueno Vamos a tomarlo Vamos en serio Aquí apenas puede percibir La cámara De estos marromeros Que se ven Aquí En esta pila Que tiene muy poca agua Pero que sin duda Es un credero ideal Para lo Para el músculo del dengue La colonia Es Lomas del Centenario Nos damos cuenta De la maleza ¡Gracias!